Gloria a Dios, aleluya Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón A ver todos diciendo Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón Y a su nombre, fuerte las palmas al rey de reyes, Señor de señores Porque solo es mi merece, toda gloria, toda honra, dice Dios Te vengo a decir, te vengo a decir, oh mi salvador Que yo te amo a ti, que yo te amo a ti, con el corazón Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón Yo quiero cantar, yo quiero cantar, de gozo y de paz Yo quiero llorar, yo quiero llorar, de felicidad Te vengo a decir, te vengo a decir, toda la verdad Que te amo Señor, te quiero Señor, con el corazón Que te amo Señor, que te amo Señor, con el corazón Bendecimos la vida de la sierva de Dios Sierva bendita, muchas gracias por la invitación A nuestra hermana Juana Tebelán A nuestro hermano Edwin Bendiciones, gracias por hacernos partícipe de esta gran fiesta Amén Nos estamos gozando de una manera tan grande Gloria a Dios Vamos a seguir cantando este canto Que ya por tema libre Lo tenemos grabado de lo más reciente De la producción cuarto Lo cantamos Para la gloria y honra de nuestro Padre Celestial Aleluya Si no fuera por Jesús Si no fuera por Jesús ¿Qué sería de mí? Si no fuera que el trujo en la cruz ¿Qué sería de mí? Él su obra terminó Y murió por mí Y esa sangre que le derramó Fue precio de algo que él pagó Y ahora en Cristo Libre 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 Y al más de Cristo Y ahora ya soy libre Cristo a mí me libertó Alma mía Dios 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 Dile 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 al diablo Que tú ya eres libre Ya has conocido la verdad Y la verdad Te liberó Ya no quiero más Vivir nunca De rosa Soy un embajador Y soldado de Jesús Tampoco quiero yo Vivir como un bendito Yo tengo un Dios poderoso Señor de señores Y Dios es Jehová Gracias Señor Por hacernos libre Segur Y otra vez con tus años Que nos salva Señor Libre De almas de Cristo Y ahora ya soy libre Cristo a mí me libertó Alma mía Jehová es tu Dios Dile Dile al diablo Que tú ya eres libre Ya has conocido la verdad Y la verdad Es libre Ya no quiero más Vivir nunca De rosa Soy un embajador Y soldado de Jesús Tampoco quiero yo Vivir como un bendito Yo tengo un Dios poderoso Señor de señores Y Dios es Jehová Yo tengo un Dios poderoso Señor de señores Y Dios es Jehová Gracias Gracias Aleluya, gloria a Dios ¿Cuántos libres hay aquí en esta noche? Ya somos libres por la sangre de nuestro Señor Jesucristo Que fue derramado en la cruz del Calvario Por cada uno de nosotros Amén No sé dónde estará la sierva de Dios Ya se fue Mi plano que se cansó No hermanos Hay un precioso canto Que quiero entonar Para dedicarle a la sierva Que hay que seguir adelante En la obra del Señor Y yo sé que han habido luchas Han habido pruebas Pero nuestra meta es llegar con Cristo Jesús En los cielos Amén Este canto va para todos los hermanos Los que estamos aquí presentes Yo sé que el enemigo trata la manera Como para destruirnos Pero nuestra meta Es llegar con Cristo Jesús Amén A las hermanas solistas Cantantes Bendiciones Sigamos adelante siempre en la obra del Señor A nuestro hermano Pedro Canil Y a su grupo Es un privilegio grande Volverlos a ver Amén Vamos a cantar este canto Bueno no está la hermana Pero lo vamos a cantar Juntamente con ustedes Este canto que lleva por tema Sigue adelante sigue Aleluya Gloria a Dios ¡Aleluya a Jesús! 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 Sigue adelante, sigue, quédate y corita en alta, olvida y qué dirán, pues los demás no te van a dudar. Sigue adelante, sigue, quédate y corita en alta, olvida y qué dirán, pues los demás no te van a dudar. Cuántas veces no estoy afligido y esperando palabras de aliento, pero es raro el momento que encuentras a alguien que te va con suelo. Es más fácil hallar desaliento y tristeza en la boca del hombre, porque hay hombres que escuchan palabras sonen como golpes de espada. Sigue adelante, sigue, quédate y corita en alta, olvida y qué dirán, pues los demás no te van a dudar. Sigue adelante, sigue, quédate y corita en alta, olvida y qué dirán, pues los demás no te van a dudar. Sigue adelante, sigue, quédate y corita en alta, olvida y qué dirán, pues los demás no te van a dudar. Sigue adelante, sigue, quédate y corita en alta, olvida y qué dirán, pues los demás no te van a dudar. Sigue adelante, sigue, quédate y corita en alta, olvida y qué dirán, pues los demás no te van a dudar. Sigue adelante, sigue, quédate y corita en alta, olvida y qué dirán, pues los demás no te van a dudar. Sigue adelante, sigue, quédate y corita en alta, olvida y qué dirán, pues los demás no te van a dudar. Sigue adelante, quédate y corita en alta, olvida y qué dirán, pues los demás no te van a dudar. Sigue adelante, quédate y corita en alta, olvida y qué dirán, pues los demás no te van a dudar. Sigue adelante, quédate y corita en alta, olvida y qué dirán, pues los demás no te van a dudar. Quédate y corita en alta, olvida y qué dirán, pues los demás no te van a dudar. Por la vida, por la salud y por la salvación que Él nos da, amén. Bendecimos la vida del siervo de Dios, mi hermano Carlos González, bendiciones. Sigue adelante siempre en la obra del Señor. Cómo no saludar a los hermanos y amigos que sin duda nos están viendo a través de las cámaras, Canal 8 Alaska y muchas producciones que están aquí presentes. Bendiciones, sigamos adelante siempre en la obra del Señor, amén. Me gustaría que se pusieran de pie, hermanos, vamos a cantar el otro canto con ustedes. Yo sé que creo que es el último canto que vamos a cantar. Este canto que lleva por tema, el alfarero, yo sé que ustedes se la saben. Lo vamos a cantar juntamente con ustedes, amén. Gloria a Dios. Alvaro. Amén. Y ancianos. Señor amado. El alfarero, abieros a nosotros, también, señor,ijanos, nosotros, Un día orando le dije a mi ser Tú el alfarero que yo el barro soy Vuelve a mi vida a tu parecer Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser Oiga esto Me dijo que no me gustas, te voy a quebrar En un paso nuevo te voy a transforzar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Porque por el fuego te voy a hacer pasar Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu piezas Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que apretas también a perdonar Gracias Padre bendito Que con el futuro te dieron ruedas Y nunca nos ha dejado Jesús Te amamos Jesús Te amamos Padre bendito Me dijo no me gustas, te voy a quebrar En un paso nuevo te voy a transforzar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Pero en el proceso te voy a hacer llorar Corre que por el fuego te voy a hacer pasar A ver todos diciendo Quiero una sonrisa cuando todo va mal Quiero una alabanza en lugar de tu piezas Quiero tu confianza en la tempestad Y quiero que apretas también a perdonar Que con el corazón Y la alabanza en la tempestad Y la alabanza en la tempestad Y la alabanza en la tempestad Y gracias Señor Y gracias Señor Amén, gloria a Dios Fuerte las palmas al Señor en esta hermosa hora de la noche Nos estamos gozando de una manera tan grande hermanos, amén Porque la presencia de Dios está aquí en este lugar ¿Cuántos creen que la presencia de Dios está aquí en este lugar? Ciertamente no lo podemos ver a nuestro Señor así personalmente Pero Él está aquí en este lugar, amén Gracias por el tiempo y gracias por la invitación a la familia Sigamos adelante siempre en la obra del Señor Familia Tebelán, bendiciones Y si Dios así nos lo permite, hasta pronto hermanos Gracias Señor Fuertes ofrenda de palmas para la hermana solista Que el Señor siga bendiciendo su ministerio De la misma manera tenemos la intervención de nuestros hermanos pastores invitados Iré llamando sus nombres de cada denominación Hacen acto de presencia ya que por tiempo tendremos un tiempo global para ellos Invito al hermano pastor de la iglesia Puerta de Salvación A la iglesia de Dios Evangelio Completo Número 1 Totonicapán Iglesia de Dios Evangelio Completo Maxul 7, Chichicastenango Iglesia de Dios Puerta de Salvación Pachoc Pueden pasar nuestros hermanos pastores Para ellos es el tiempo Y los recibimos con fuertes palmas Amén Gloria al Señor Una ofrenda de palmas al Señor Una vez más Que van a agradecer altamente al Señor Y a Xcatacantos que van a cantar Gracias por ver el video